Bueno pues va para ella Si, osea tienes que caminar derecho porque yo voy detrás de ti ¿Sale? Cuando llegas ahí más adelante, poquito más adelante ¿Sale? Más, más, más más, 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 ok Ahí, ya saco mi pie aquí Tu sacas este pie y lo pones aquí Tu rodilla aquí Ok, ahí tus manos a tornear Tienes Tienes que empezar la cámara Tal vez un nombre 1 2 3 ¿Sale? 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 7 9 5 6 6 6 6 7 7 8 9 6 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 16 15 15